El día de hoy nos disponíamos a reunirnos con el movimiento campesino anticanal en el municipio de Santo Tomás, Chontales. Se nos fue impedida la pasada, nos retuvo la policía en el empalme de Juigalpa, argumentando que no tenemos derecho a circular y que ya habíamos llegado demasiado lejos. La policía, por fin, una vez más, asedia a los opositores y nos han quitado las llaves del vehículo de forma intimidatoria. También nos quitaron nuestras pertenencias como celulares y cédulas de identidad. Otra vez, el régimen impide la libertad de movilización y la libertad de organización para los opositores. Nosotros vamos a seguir denunciando, Comunidad Nacional, estas arbitrariedades. Además, tenemos que decir que la Policía Nacional, de forma muy violenta, nos ha expulsado de la ciudad de Juigalpa, Chontales.